Bueno pues a todos chavales soy Qs, aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo de War Tales y como visteis en la episodio anterior tuvimos que reiniciar esta batalla porque se nos fue completamente de las manos o sea, hice una liada estratosférica metiéndome en esta batalla no lo tenía que haber hecho pues no, no lo tenía que haber hecho, la verdad es que no lo tenía que haber hecho pero, ¿qué pasa? que se me fue la olla se me fue la olla y dije, oh vale, son civiles, tal pero, ¿qué pasa con los civiles? pues que los civiles son más duros de lo que pensábamos, chicos son más duros de lo que pensábamos por aquí, yo creo que con estos vamos a estar bien aquí hay muchos, eso sí es verdad pero yo creo que lo más importante es intentar matar gente lo más rápido posible vale vale vamos a venirnos aquí con esta gente vamos a intentar agruparnos por esta zona del centro porque todos estos, si no, van a lo que nos pasó en el vídeo anterior van a correr aquí a alguno y se nos va a tomar por culo estos pues más o menos están bien vale, tenemos contraataque vale, perfecto vamos a atacar yo creo que con con este no, vamos a venir aquí con el lobo vale, y lo dejamos ahí al lobo este va a atacar aquí vale y ahora yo creo que vamos a venir con este aquí vale vale, este está en combate así que después cuando atacamos con el asesino vamos a tener más probabilidad de crítico creo si no recuerdo mal si tenemos una bonificación por atacar por la espalda al estar en combate así que vamos a aprovechar eso vamos a hacer una cosa vale y ahora cogemos venimos aquí ay, no entra por súper poco tío me he tirado porque me he equivocado el botón básicamente le he misclickeado pero sí más o menos estamos bien vamos a coger vamos a venir aquí este no le queremos enfrentar a él vale crítiquín y nos alejamos creo que la estamos jugando mejor que la anterior ahora sabemos cómo funciona también es verdad eso así que sí estamos jugando lo mejor vamos a intentar somos 19 hay que quedarse mínimo 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 por encima de de 10 tío porque la anterior es que fue un completo desastre o sea vale vente aquí no vas a ir aquí a por este vale vale nos quema pero no pasa nada a ver me la podría jugar un poco pero no o sea me iba a jugar dando la retirada poniéndome aquí en mitad tal pero creo que iba iba a perder demasiada vida yo creo vale con este todavía no vamos a atacar vale tenemos aquí nos quedan dos vale vamos a venir aquí vale vale y este que solo se puede mover hasta aquí vale vamos a meternos aquí a ver si no atacamos a este vale vale este se va a morir enseguida vale este donde va llegas si llega si me quema ese crítico no me ha gustado eh pero pero lo que sí que me va a gustar va a ser esto de aquí le metemos hemorragia y nos vamos por acá le voy a quemar es que sois gilipolles ah no mira no estaba justo al lado vale ahora con este oye pues vamos a matar a este si es que le tengo sin arma contraataque vale tenemos ahora el contraataque vale vamos a acercarnos vamos a venir aquí no pasa nada hacemos lo mismo si pegamos a este pegamos a este mira ya está perfecto vale vamos a meternos en combate con este está jodida la cosa eh vale caca el lobo y nos movemos un poquito aquí juntaos ahí está ahí está ahí está aquí me gustaría meter una con el el tiro este disparo ardiente pero bueno paramos aquí terminamos si solo nos queda uno por mover que no sé ni quién es ah mira eh podríamos matar a esa ya pero vamos a entrar aquí en combate esta se muere ya vale están haciendo focus a este me gusta porque este tiene bastante armadura vale igual que aquí a toros pues también me parece bien que le hagan pocos de hecho vamos a hacer esto y esto y esto que lo tenemos más o menos a ver somos uno dos tres cuatro cinco seis siete uno dos tres cuatro cinco este se puede ir y lo dejamos aquí vale este vendrá aquí vale este también tanquea joder voy a necesitar los dos golpes tío vale uno menos y nos venimos aquí estamos más o menos juntando en esta zona grande la fuerza de voluntad bueno voy a atacar con él en cuanto pueda porque se me va a ir al carrer mira movemos mira vamos aquí no tenía que haber venido para acá pero bueno perdemos a uno no pasa nada este le podemos perder este le podíamos perder vamos a ir aquí y este lobo que va a ser un poco un kamikaze para meter aquí la quemadura o sea los lobos este lo podemos perder no pasa nada este no este no entonces lo que habría que hacer es ayudar a este me cago en la puta este hemos dicho que sí lo mismo vamos a venir vamos a pegar aquí y nos venimos aquí metemos quemadura vale y nos venimos aquí y nos curamos vale nos quedamos aquí nos matan a este le habíamos usado de kamikaze igual que este lobo se me han ido dos tío bueno uno estaba tres ala 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 se me han ido cuatro pero ¿qué me estás contando tío? a puta mierda mercenarios bro vale vale buen critiquín vente para acá vale vamos a matar aquí a la gente vamos a matar a este que es la líder se supone vale y venimos aquí vamos a matar a este 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 hagamos más zonas este va por acá perfecto buen movimiento bro vale 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 esto es algo que sabíamos que iba a pasar vale vale vamos ahí apenta aquí Vale, este está aquí fatal, tío Hay que conseguir otra muerte Es que pusear esto es jodido, eh Pusear todo esto Y más cuando me estoy concentrando aquí, tío O sea, es que también Todos los que se me han ido, se me han ido de esa zona, tío Se han ido cuatro Y uno que se me ha muerto Ahí está Ganan todos Los que están peleando contra ataque Pues toma, opción a este, ¿no? Vámonos Vale, qué bien me has venido, donce, hijo Vale, comienza una nueva ronda Vale, vamos a venir aquí para después Sí, yo creo que esto está bien Están viniendo dos No me preocupa porque para cuando lleguen Estos dos o estos tres ya estarán muertos Vamos a ir a por este Ok 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 Vete de ahí Bueno Es que tienen Es que sois gilipollas Vale, metemos veneno No le hemos metido veneno Pero bueno Le meto la quemadura Gracias Esto no me hace tanta gracia Vamos a intentar bajarle la vida Todo lo que podamos Porque estas están en las últimas Ya A ver, lo bueno Es que aquí hay muchísima gente, tío Hay mucha gente Si siguen quedando así agrupados Y puedo pegar un golpe de esos, tío Vale Acuente aquí Vale Estoy retirándose hacia esta zona Vale Contra-ataque Qué bueno Perdemos otro Vale Ese está medio muerto Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar, eh Bueno, pues Y ya está medio muerto Y ya está medio muerto Y ya está medio muerto Liada. Liada. Me he dado cuenta justo después de clicar, tío. Qué putala. Vale. Tenemos ahí el contraataque. Vamos a darle... La quemadura a esta. Ahí está. Vale. 12. Muy bien. No, 11. Espectacular. Vale. 20. Y emborragia. Se están juntando mucho, ¿eh? Otra quemadura más. Vale. Quedan 30 de vida. No llegas, ¿no? No. Vale. 50 de vida. Mierda. Vale. Vamos. Vamos. Fuck. Vamos a hacer lo siguiente. Tú. Tú te vas a sacrificar. Para darles a estos... Quemadura. Perfecto. Ahora, esto como es tal y como está aquí, este le tengo que mover. Vale. Vamos a atacar a este. Vale, buen crítico. Vale, habría que matar a este. Esta se muere. Este también. Y por aquí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale. Pero con este creo que podemos atacar a estos dos. Sí. A este le quedan dos de vida. Vale. 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 Este combate va a costar muchísimo más de lo que pensaba. Bueno. Buah. Qué buen crítico, cabrón. No, muerto el lobo No. Manto para aquí. Vale Vente aquí Al final pues sí que hay que sacrificar lobos Pues oye Pues será lo que haya que hacer Vale 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 Perfecto Vente un poquito ¿Quién es el siguiente? Este Este me ataca No creo que llegue Pues de milagro Vale Gracias Mira Vente aquí Ahí está Ahí está Un poquitín de quemadura ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Vale 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 En la vida hay veces hay que sacrificar cosas Una de ellas ha sido esa quemadura Yo creo que van a venir Yo creo que van a venir Alguno va a venir a por este 100% Vale Y ahora este Y ahora este va a ir aquí Pero creo que no va a llegar Vale Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Vale Vale No, quizás no me sirve No, quizás no me sirva tanto Me ha quedado uno Creo Eso ha tirado fuerza de voluntad Vale 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 Joder Tenían tosa por este, tío Es que Si pegaba ahí También iba a hacer daño De cojones Ahora por este Vale Este no ataca Aquí quedó un 3 contra 2 Vale Este no puede atacar Vas a venirte aquí Y vas a tanquear Como un hijo de puta, Torus Ahí está Vale Vale Con este lo que vamos a hacer Es poner este aquí Alejar a este Y traerlo aquí Vale Joder Joder Putos civiles, tío Eh Pues mira Ven de aquí Cúrale Y ahora Ven de aquí No me interesa atacar ahí todavía Así que Así que Vamos ahí Moribundo, vale Espera que maten a este Ahí está ¿Por qué? Tiene todo el sentido del mundo Porque con un golpe Mato ahí a 2 Ahí está Me carga unos cuantos ahí Uf Pero esa quemadura, tío Me mata Es que la quemadura me mata, tío Literal O sea, la quemadura me mata Igual acabo antes con ellos, eh Vete aquí Un último servicio Esa quemadura buena Bueno, todavía vas a pegar un golpe A ver ¿Cómo gestionamos esto? Vale 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 Voy a intentar venir aquí con Kyus. Sí. Vale, y ahora vente aquí. Me voy a quedar con una puta mierda de gente, eh. Hay que tener en cuenta que se han ido cuatro. Hay que tener eso en cuenta, eh. Ven a morirte aquí solo. Vale, este pilla también veneno. Uy, este se va a morir, eh. Vale, y ahora tú te vas a venir aquí. Tú vas a avanzar aquí un poco. Ahí está. Hay que jugar con el tiempo del... Es que mira todo lo que corren los cabrones. Este se le ha sudado una barbaridad, eh. Qué barbaridad. Qué barbaridad, qué barbaridad. Qué barbaridad. A ver, ¿dónde están los cuerpos? No están. Qué barbaridad. Hay que ir tirando cosas porque... Espera. Hostia, es que son los campesinos, tú. Vale, espera, voy a comprobar una cosa, ¿eh? Guardamos. Esto ya no se va a cambiar. Pero, ¿qué pasa si ahora cojo y voy aquí? Mira, por favor, no. No escuches a él. No lo he hecho. No soy un matrimonio. Lo siento, amigo. Pero me has causado demasiado daño como para salvarte ahora. Yo que sé, me llevo 10 de oro, por lo menos. Ahora... Hostia, ya no puedo ir a hacerlo de las ratas. No puedo ir a hacerlo de las ratas. Vale, volvamos a corteo. Vale, vamos a tener que contratar gente. Bueno, tengo comida para 22 días ahora con la gente con la que me he quedado, ¿sabes? ¿Qué desgracia, tío? Ponía algo de... Del prisionero, ¿eh? Quita esta. Se me ha vuelto a escapar, el hijoputa. ¡Puta! 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 ¡Mírale! ¡Ven aquí, guarro! ¿Tengo que subir por ahí? ¿Tengo que subir por ahí? Nada, ya baja él. Ah, no. ¡Hijo de puta! Bueno, puedo subir. ¡Qué desgracia, tío! Lo de los prisioneros. No sé... Sigo sin mirarlo, ¿eh? Soy un puto desgraciado. He dicho esta mañana, cuando he grabado el vídeo anterior, ¿qué tal? Bueno, lo estoy grabando el mismo día. Y nada. ¿Tú qué eres? ¿Un arquero? ¿Cuántos arqueros tengo? Uno. As long as I eat my fill, I make a great. Joder. No tengo influencia, bro. Buah, qué desgracia. Tengo algún arco por ahí. Bueno, pues vamos a vender todo esto. Bueno, primero... Ay, este creo que con este creo que no te podías curar. O sí. Así. Vale. Vale. Esto nada. Vale, seguimos teniendo el cocinero. Muy importante. Aquí me insta el herrero. Tenemos lo más importante, diría yo. Este lo vamos a cambiar por manitas. Y ya está, yo que sé. Poco más se puede hacer, ¿eh? Comida no voy a comprar. Y vamos a ver. Esto lo podría haber vendido en el otro lado, pero bueno, si es subnormal. Había dos de nosotros trabajando aquí hasta que Count Lahart enlistó a mi cocinero en su armada. No he escuchado de él sin duda. Te vendo todo por culo. Vale, 1230. Vale, diréis, ¿y ahora qué vas a hacer? No tienes influencia, no puedes hacer nada. Pues oye, vamos a intentar ganar influencia, ¿no, chicos? A ver. Eh... 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 Vale. ¿Qué me vais a tocar? La polla ahora, tío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis contra ocho. Seis contra ocho. El pobre lobo va a pillar. Vale. Vale, no llegamos. Espérate, que le voy a dar a los tres. Vale. Oh, perfecto. Ya tomé un poco de quemadura. Ah, y tenía que haber tirado en la habilidad. Vale, perfecto. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirar otra aquí. Ahora, vente aquí. Y vete. El lobo se muere. Ahora, con Kius. Tenemos que matar a este. Pero bueno, realmente. ¿Quién ataca después? Vale, ahí atrás. Vale. Vente aquí. Está hecho apuesta, ¿eh? Para que tanque este. Que este aguanta, yo creo. ¿Vale? Y ahora vente aquí. Vale, este ya no va a tirar más fueguitos Y este se muere Vale, vete aquí y después vamos aquí y le curamos Vale Vale, a ver, a ver, a ver Sí, vamos a pillar a ese Ahora este El contraataque lo mata Perfecto Vale, vente aquí Pilla esto Ataca ahí Y muévete Este no tiene contraataque Tira y eso Y muévete Vale Vale, ganamos contraataque Y se quema Ahí la he ligado Pero bueno Mira, vente aquí Es que tengo miedo de que me lo mate Vale, estamos un Cinco contra uno Ahora Vale, voy a pillar aquí un poco Vente aquí Un poco más de fuego Vale Vale Veamos otra hostia Y nos vamos Vente aquí Un poquito más Vente aquí Vente aquí Vente aquí Vamos a volver a quemar Vale Vale Y vente Que se estrene Ahí está Saqueamos Reparamos Vale 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 Sin profesión Te vas a poner aquí Vale Vale Y tú Ahí a trabajar Vale Vale A ver ¿Qué me cuentas? Me atrevo a decir que estoy lleno de orgullo Pero en un buen secreto Podría decir que la tropa no puede prescindir de mí Vale Hay que conseguir influencia Vale 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 Vamos a ir cogiendo esto Y chicos Yo creo que voy a volver al pueblo Voy a coger la recompensa Voy a ver si puedo contratar a alguien más Que creo que no porque tengo un poquito de influencia No sé si me darán algo de influencia Por completar misión La verdad es que nunca me he parado a mirarlo En caso de que sí me va a venir bien En caso de que no, pues no ¿Qué le vamos a hacer? A ver Entramos aquí Me vamos a coger De momento Vale, me falta todavía influencia Así que nada chicos Vamos a dejar este video de hoy por aquí Hemos perdido mucho Veníamos muy bien a esta zona Y por exceso de confianza La verdad es que ha sido literalmente Exceso de confianza por mi parte Hemos perdido Bueno, prácticamente todo lo que teníamos Excepto el dinero y la comida Pero lo que son las unidades Nos hemos quedado con poquita cosa Así que nada Espero que os haya gustado De ser así Darle like Y darle like favorito Suscribos si no estáis Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!